La música alegra el alma y el bolsillo. 6.000 euros recaudaron en este concierto en su localidad en Sayende Llobregat, en febrero, justo el fin de semana después de huir a Suiza. Pero el país helvético no es el más barato precisamente y aunque su intención allí era trabajar de profesora, la falta de doctorado para poder ejercer y la falta de ofertas le ha dejado en una situación económicamente precaria. Donaba a la CUP el 65% de su sueldo como diputada. De ahí que en Sayende se haya vuelto a organizar por ella, esta vez, un festival. Este y 50 más, ¿qué haremos? Se nos han llevado a lana, pues hay que intentar ayudar. Que esté allí fuera, pobrecilla, queda muy lejos de nosotros. Para recolectar el dinero que es necesario para afrontar esta situación, pero también, por otro lado, para denunciar también políticamente la situación que está viviendo. Solidaridad que agradece expresamente en un vídeo en Twitter. Si hay alguna cosa que puede vencer la represión de la Estado es exactamente esto, desbordarnos por el canto de la solidaridad, de la generosidad. De momento no se plantea optar a un trabajo algo menos cualificado como cualquier otro emigrante. Es duro y doloroso, lo digo, para la gente que se piensa que estamos pasando unas vacances. Que yo esté aquí es justamente para poder contribuir también a explicar y denunciar la situación que se produce en el Estado español. Confiando en que su panorama judicial se vaya despejando. Si no, iniciará su petición de asilo.